James Rodríguez sigue apostándole al mundo del modelaje y los angelitos de Victoria's Secret nos dieron un picante adelanto de lo que será su show anual. El próximo 2 de diciembre, Londres será testigo por vez primera del espectacular desfile de la firma norteamericana de lencería Victoria's Secret, pero desde ya sus modelos han dado pistas de lo que lucirán esa noche. Alexandra Ambrosio y Adriana Lima lucirán el Fantasy Brad, uno de los sostenes más caros del mundo que cuenta con una cantidad exorbitante de piedras preciosas, entre ellas diamantes, zafiros y rubíes. En esta prueba de testuario también se dejaron ver plumas características del desfile, corset, transparencias, alas de todo tipo como las que lucirá Carly Clues. Sin duda, este será uno de los eventos de moda más importantes del cierre de fin de año. Y para el público femenino, James Rodríguez ha presentado su nueva campaña de ropa interior. Esta vez el astro ha sorprendido mostrando más piel y todo esto hace parte de la línea que el colombiano ha diseñado para una firma nacional.